¡Oye! ¿Y este es zombie? ¡Vamos a matarlos! ¡Sí! ¡Zombie muerto! ¡Oye! ¿Ahora traen escudos? ¡Oh, no! ¡Mi tanque! ¡Qué lindo bebé! ¡Es un bebé bobe esponja! ¡Oye! ¿No puede subir ese pequeño cono? ¡Vamos, bebé bobe! ¡Tú puedes! ¡Oye! ¿Pero qué hiciste, niño? ¿Ves lo que has hecho? ¡Guau! ¡Un conejito! ¡Me encantan las burbujas del conejito! ¡Me encanta! ¡Woo! ¡Vaya! ¿Qué sucede con este conejo? ¡Que se te cayó, conejo! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Pero vas a morir, conejito! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Se hay el bobe esponja de fuego! ¿Te gusta mi fuego? ¡Mira cómo arde! ¡Oye! ¡No! ¡No lo enciendas! ¡Me va a apagar! ¡Me está apagando! ¡No! ¡Hay que detenerlo! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Among Us! ¡Mantando zombies! ¡Vaya! ¡Esto está muy loco! ¡Vamos, zombie! ¡Acércate! ¡Acércate un poco más! ¡Oye! ¡No funciona! ¡Pero los maté! ¡Calabacita, calabacita! ¿Qué te parece si te pintamos una carita? ¡Uh! ¡Me encanta pintar! ¡Sí! ¿Ves? ¡Quieras hermosa! ¡Ahora vas a morir! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Uh! 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 ¡Oye! ¡Vamos, pájaro! ¡Vámonos de aquí! ¡Vuela! ¡Y vamos a destruirlo todo! ¡Vengan, niños! ¡Vengan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡What! Game over. ¡Vaya! ¡Soy una mano! ¿Cuál mano? ¿La mano mocha que me hace la cuna? ¿Ah? A ver... ¡No! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mano muerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arañita, arañita! ¡Ven! ¡Que te vamos a placer! ¡Una manera! ¿Sí? ¡Veo muchas pelotitas dentro! ¡Sí! ¡Y las vamos a sacar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! Gracias por ver el video.